de la mañana con cincuenta minutos y recuerde que este próximo veintidós de julio es el gran concurso orgullo del mariachi en la feria estatal de California y en este magnífico evento también estará el mariachi Vargas de Tecatitlán así es que no se lo puede perder pero ahora vamos a seguir conociendo a los grupos porque ahora quien resulta es este mariachi herencia quien nos compartieron su historia ellos son de Corona California y bueno ellos son guiados también por una reconocida figura del mariachi de quien se trata vamos a verlo este es el mariachi de la academia herencia conformado por adolescentes de la ciudad de Corona un mariachi que practica largas horas tres días a la semana para lograr la excelencia con sus instrumentos siento los nervios pero al mismo tiempo siento mucha energía de todo todos los que están en el escenario la mayoría comenzó como este otro grupo de la misma escuela descubriendo nuestra cultura desde muy temprana edad es muy importante sentir pasión por la música de mariachi porque así podemos expresar a nuestro amor que tenemos hacia nuestro México la escuela apenas va a cumplir tres años de haberse formado comenzó con sólo 20 estudiantes en el patio trasero de una casa y aunque ha sido difícil ha crecido en el número de sus elementos es un orgullo muy grande porque no no cualquiera puede hacer lo que nosotros hemos hecho en y en tan poco tiempo de tener 100 estudiantes todos los integrantes compran sus propios instrumentos y trajes y a pesar de que van desde los cinco años de edad hasta los 18 todos saben leer música como los grandes profesionales me siento orgulloso porque ando persiguiendo la misma carrera que mi papá y de muchos músicos que hay en el mundo su maestro es rafael palomar quien por 25 años formó parte del reconocido mariachi vargas de tecalitlán antes de jubilarse dije no yo necesito dejar algo de lo que dios me me dejó aprender en este mundo y yo creo que escogí lo mejor fue dejar algo de lo poco que yo sé dejarlo en los niños abran el gorro al muchachos que allá viene el campo oral carmen es una de las cantantes entre los 18 integrantes quien a pesar de su parálisis cerebral no conoce obstáculos yo no creo que estoy en una silla me para de nada de lo que otros niños hacen y con esa gran fe están convencidos de que figurarán notablemente en el próximo festival del mariachi durante la feria estatal de california francisco google de univision bueno no es por nada pero cada vez que vamos conociendo a los diferentes mariachis la verdad es que esto se va poniendo cada vez más reñido recuerden que son los mejores mariachis de california los que van a estar compitiendo este próximo 22 de julio en la feria estatal de california con esto que es orgullo del mariachi quien es el que va a ganar bueno creo que tenemos que estar muy al pendiente son las 6 de la mañana con 53 continuamos con mucho más aquí en la primera hora pero antes hacemos una pausa